Cuando yo entré al instituto no podía hablar con ninguna chica. La mera idea de hablar con una chica, de mirar a una chica a los ojos, me daba miedo, me daba pánico. Porque a mí siempre me habían metido en la cabeza que era un chaval bastante feo, que nunca iba a tener chicas, que no iba a conseguir ninguna chica nunca, que no podía tener confianza porque era feo. A lo mejor a ti no te han metido en la cabeza de forma tan directa esto, pero sí que has visto indirectamente que los demás te tratan diferente, que a lo mejor no eres tan guapo, que no eres tan atractivo, que no puedes tener confianza para hablar con las chicas. Todas estas ideas yo también las tenía en la cabeza, pero estas cambiaron a raíz de que conocí a mi amigo Popeto. Mi amigo Popeto es el puto amo, ese chaval que ves en el medio de la miniatura. Ese chaval, a pesar de que no es muy atractivo, a pesar de que me puedes argumentar que seguramente no consiga atraer a muchas chicas porque, no sé, es muy feo por movidas que tengas tú en la cabeza, ese chaval tiene una confianza que da puto asco. O sea, no tiene nada de vergüenza, puede hacer lo que le salga de los cojones, puede hablar con quien quiera. Y ese chaval, que fue uno de mis primeros amigos en el instituto, fue el que me motivó a ser más extrovertido, fue el que me motivó a ser más confiado, a darme cuenta de que no tengo ningún problema para hablar con chicas. Y seis años después de conocerle, puedo decir que es verdad, bro. O sea, obviamente esta mentalidad que tiene él la puedes aplicar tú también ahora mismo. A lo mejor estás viendo un montón de vídeos de desarrollo personal y estás viendo que solo te intentan vender cómo ser más atractivo, cómo mejorar tu atractivo físico, y eso está bien y es importante. No te digo que no. Pero el 99% de tu confianza no viene del exterior, no viene de lo atractivo que sea, sino que viene de tu cabeza. Te voy a confiar en este vídeo todos los secretos que me hicieron dejar de ponerme nervioso al hablar con chicas. El primer paso que me hizo dejar de ponerme nervioso al hablar con chicas es dejar de ver porno. Si estás viendo porno, estás sexualizando, aunque no lo quieras, a la chica con la que estás hablando. Porque estás viendo todas estas escenas en las que las chicas están hipersexualizadas, y luego tú eso lo vas a llevar al mundo real. Tú eso, en la siguiente interacción que tengas con una chica, lo vas a proyectar. Además, piénsalo, cuando ves porno, sientes un sentimiento de vergüenza hacia ti mismo brutal. Y eso lo vas a proyectar al exterior. Los demás van a ver que no estás tan confiado. Los demás van a ver que eres una persona que ve porno. Te lo prometo, bro. Cuando ando por la calle, te puedo decir qué chicos ven porno y qué chicos no ven porno. Simplemente por cómo andan. Simplemente por su presencia. Simplemente por cómo se llevan a sí mismos. El segundo paso que me hizo tener más confianza para hablar con chicas es simplemente hablar con más chicas. Simplemente practicar, bro. Tú ahora mismo te estás viendo un montón de vídeos de cómo dejar de ser tímido, cómo dejar de cagarla hablando con los demás. Pero si no te pones a hablar con los demás, realmente, esos vídeos no te van a servir para nada. Parece un consejo que es una gilipollez. Parece que te lo dicen un montón de creadores de contenido, pero es que es verdad, bro. Si no pones en práctica todo esto que se te dice, simplemente vas a ser un chaval que está en su habitación recluido viendo estos vídeos. Y tu imagen mental va a empeorar muchísimo. Tu imagen mental no va a mejorar viendo estos vídeos. Tu imagen mental, como va a mejorar, es hablando con más chicas. Entonces, una vez hables con más chicas, una vez la cagues, una vez digas cosas que no tienen sentido, bro, hablando con chicas, ahí es cuando vas a aumentar tu confianza. Porque vas a llegar a la siguiente chica y vas a pensar, vale, ya la he cagado muchísimo antes, no puedo cagarla más ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El tercer paso para dejar de ser tímido hablando con chicas es copiar a tus colegas. A mí este es el paso que más me ayudó, sinceramente, aunque pueda parecer una tontería. Te lo he contado en la introducción, mi colega Popeto era súper extrovertido, hablaba con un montón de chicas. Y simplemente por copiarle, por adoptar algunos de sus comportamientos, conseguí aumentar muchísimo mi confianza hablando con chicas. Y es lo que puedes lograr tú. Tienes que fijarte en colegas que sepas que hablan con muchas chicas, ya sea porque son atractivos, ya sea porque tienen mucha confianza. Y copiar sus comportamientos. No es nada de malo, bro. Mi forma de hablar se parece muchísimo a la de otros youtubers a los que admiro, porque simplemente me inspiraron a crear este canal. Y eso no tiene nada de malo. Mientras seas auténtico, mientras tengas tus propios pensamientos, si copias lo que hacen otras personas para obtener éxito en un área determinada, está bien, bro. Entonces, fíjate en colegas tuyos que hablen ya con muchas chicas, y o bien pídeles consejo, o bien simplemente copiales. Copia lo que haces. Si has llegado a esta parte del vídeo, bro, te felicito, porque ya tienes más capacidad de atención que el 99% de la gente. Ya sé que tienes potencial, ya sé que estás poniendo práctica lo que te estoy diciendo en estos vídeos. El último paso para tener más confianza hablando con chicas es el más importante. Es tener un propósito. Es el más importante, pero también es el más complicado de llevar a cabo. Tienes que tener un propósito, bro. Porque piénsalo, tienes que tener problemas más importantes en tu vida que el atraer a chicas. ¿Por qué solo te estás centrando en atraer a chicas, bro? Porque solo te estás centrando en tener más confianza al hablar con chicas. Sé que puede ser importante al principio, pero realmente no te va a dar una sensación de plenitud. Una vez que consigas atraer a cierto número de chicas, no te va a aportar nada, bro. No te va a aportar absolutamente nada y lo vas a ver incluso como una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de chavales, como no pueden atraer todavía a chicas, están centrados únicamente en esto. Y lo entiendo porque he estado en tu situación. Pero si realmente no estás donde quieres estar financieramente, no estás donde quieres estar en tus negocios, en tus estudios, en un montón de otras áreas, no te puedes estar centrando únicamente en chicas. Tienes que centrarte en tu propósito. Y sabes lo mejor de todo que cuando te centras en tu propósito, vas a ser mucho más propenso a atraer a chicas. Porque no vas a estar dándoles toda tu atención. Espero que este vídeo te haya ayudado. Déjame en los comentarios cualquier cosa que podría haber hecho mejor. Nos vemos en el siguiente. Como siempre, estoy hard.